Uno de los festivales más influyentes en la Ciudad de México y en el resto del país. La nueva edición del Festival de Cine de la UNAM regresa a Canal 22. No te separes de tu hermana. Venga, Nodrid. Disfruta de una destacada colección conformada por cortos y largometrajes de FICUNAM 2023. Consulta nuestra programación. ¡Gracias!